Hola amigos, amantes de la cultura, el turismo y el Perú antiguo y ancestral, les habla Edwin Leiva Lugo. Ahora estamos ubicados en el distrito de Chongoyape, que pertenece a la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Está a una altitud de 216 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos observar a la iglesia de Santa Catalina de Chongoyape, que se encuentra construida desde 1825, fecha en que se fundó el pueblo de Chongoyape. Uno de los lugares más atractivos de este distrito es el reservorio de Tinajones. Está considerada como el cuarto reservorio más grande del país. Almacena actualmente un aproximado de 93 millones de metros cúbicos de agua. Aprovechamos en tomarnos unas fotitos. Podemos observar una infinidad de aves y también de ganado vacuno. Aquí se practica el remo con tablas y también la pesca. A una hora del reservorio se encuentra la Reserva Ecológica de Chaparrí. Que tiene un área de conservación de 34.412 hectáreas. Alberga importantes especies en peligro de extinción. Aprovechamos en tomarnos unas fotitos. Al ingresar a la Reserva de Chaparrí, después de un largo viaje, nos dimos unos chapuzones en las piscinas de agua temporadas. Después nos fuimos en búsqueda del oso de anteojos. En el lugar más alto de un árbol, el dron pudo captar una inmensa iguana. Chaparrí es un lugar silencioso y también mágico. Lo puedes pasar en familia, en pareja y también solo. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Matril Becerra. Soy orientador dentro de la área de conservación privada Chaparrí. La guardia está dentro de nuestra comunidad campesina Santa Catalina de Chongoyape. Nuestra comunidad está dedicada a la conservación del bosque y los animales en peligro de extinción, como el oso de anteojos, la pava de ala blanca y muchas aves y especies que están viviendo en este bosque seco. Protegiendo el bosque ya llevamos como aproximadamente 20 años, pero en los últimos tres años hemos tenido invasiones, de las cuales hemos perdido parte del bosque, porque también hemos tenido el incendio de más de 120 hectáreas de bosque que están ubicadas en la área este de nuestra comunidad, y para lo cual nosotros necesitamos de su apoyo para poder regenerar ese bosque, recuperarlo y seguir viviendo aquí protegiendo el bosque de manera sostenible, crearnos un puesto de trabajo. El Turista Virtual es oficiado por el Grupo Educativo Capacítate Perú SAC. Próximamente más del Turista Virtual.